DIPLOMA CASTILLOS DE ESPAÑA 1.0 ECO ALFA 7 INDIA VÍCTOR NOVEMBER PORTABLE CHARLIE MAIC ALFA 027 TORRE DEL CANTAL CHARLIE MAIC ALFA 027 TORRE DEL CANTAL DE ACTIVACIONES ESTA LA ANTENA QUE SE ME A CAY UN POQUILLO PERO YA NO PASA NADA VINE POR AQUÍ COMO SIEMPRE VINE POR AQUÍ Y DE AQUÍ VA AL OTRO LADO VAMOS VE ES QUE NO ME VOCUNA A UN PIJO VALE ESTÁ EL LIMADOR SIEMPRE ACTIVANDO NO SE DIGA Y LA TORRE TAN BOLITA MIRÁ QUE TORRE OLE Y OLE LA TORRE DE MÁLAGA SI DEÑOS Y ESTAS SON LAS VISTAS QUE TENEMOS MIRÁ LA VISTAS QUE TENÍOS AH MARIVIOSO CUANDO LO DIGO YO QUE ESTABA A 50 METROS 25-50 METROS A LA PLAYA NO ME TRAIGO EL LASER PAR MEDIAS Y QUE TAMPOCO NO VAMOS A PONERLO TAMPOCO A CIN MEDIOS MIRA MIRÁ QUE PORLITO ESTO ES RINCÓN DE LA CALAR MORA RINCÓN DE LA VITORA BUENO PERDONA ESTO ES RINCÓN DE LA VITORA YA EL MAR AHÍ LO TENÉIS Y ES UNA CASA QUE YO QUISIERA TENER ESA CASA QUE VISTAS SEÑORES BUENO GRACIAS POR AGUANTARME OTRO DÍA MÁS TENGO ALFA 7 INDIA VITOR NOGEMBER DESDE CHALIMEI ALFA 027 VAMOS EH Y ESTÁ EN LA ESTACIÓN DE CIEMPRE AHÍ ESTÁ QUE YA HEMOS ACABADO DE RETRASMITIR VENGA HASTA LUEGO SEÑORES 7D Y FELIZ AÑO NUEVO HAPPY NEW YEAR 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 5 6 6